Luego de que en el 2012 el Congreso del Estado de Michoacán aprobara la eliminación del impuesto de la tenencia, el gobierno michoacano contempla en el paquete fiscal 2015 el regreso de este gramamen para el pago de deuda de proveedores. El diputado del PRD, Elías Ibarra Torres, sostuvo que dicha práctica es regresiva, injusta y antisocial. Esta práctica viene a lesionar no nada más el bolsillo de los ciudadanos que menos tienen, sino también a lesionar los bolsillos de los ciudadanos empresarios que se dedican a la venta automotriz, ya que está bien demostrado que cuando existe el pago de tenencia, poca gente acude a la compra de vehículos y disminuye. También dijo, se propone un endeudamiento para el 2015 por el orden de los 2.166 millones de pesos. Se propone endeudamiento también para el 2015 por 2.166 millones de pesos, que según la ley de ingresos este recurso será el que ya está aprobado desde hace dos años en Banobras y que lo van a hacer efectivo hasta el 2015. Con lo que queda demostrado que el gobierno del estado no le interesa hacer efectivo los créditos que tiene autorizados en este año como práctica dilatoria y no pagar los pasivos con contratistas y proveedores. De acuerdo con la ley de ingresos enviado al Congreso local por el orden de 541 millones 969 mil 487 pesos para pago de pasivos de ejercicios fiscales anteriores, que tendrá como fuente de financiamiento la recaudación estimada del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos.